Sueños que olvidarás cuando amanezca Bueno, no hay nada deliberado al azar en este programa. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Todo espectacular. ¿Y por qué digo esto? Recién veíamos el Consejo de Ministros y quienes estaban bailando ante el Presidente de la República un cuerpo de aire ruso. Así es. Y todo tiene que ver con todo, porque ¿a dónde nos propones viajar ahora? Nos proponemos ir en el tren transiberiano. En Rusia. Así es, arrancar en Rusia y atravesar los dos continentes, desde Europa hacia Asia. Impresionante. Es el tren que tiene el trayecto más largo en el mundo, ¿no? Hay unas discusiones, porque el tren tiene diferentes rutas, a ver si es el más largo o no. Lo que sí es el tren más destacado, místico e importante del planeta, eso seguro. El tren transiberiano que vamos a conocer, bueno, estamos viendo imágenes ahora, mirá lo que es. Impresionante. El tren es un mundo aparte, por eso tiene tanto en particular. Y hoy vamos a charlar un poquito, sí, de lo que tiene que ver con vivir esa experiencia en primera persona. Perfecto, sí, te escucho con mucha atención. En principio, ¿qué es el tren transiberiano? En realidad no es un tren físicamente, no es un tren, sino es una ruta. Es el trayecto que atraviesan diferentes, un montón de trenes. Es un tren que tiene más de 100 años de historia, que va desde, por poner una estación inicial, desde Moscú, la capital rusa, hasta puede llegar incluso a Pekín, en China. Una de esas rutas atraviesa Mongolia. Las rutas las vamos a ver ya después con un mapita más particular, pero a grandes rasgos es un tren que tiene muchísima historia y que buscaba conectar el lado occidental de Rusia con el lado oriental, o sea, Europa con Asia, y por eso se llama transiberiano, atravesar la Siberia, que había quedado muy aislada y que Rusia estaba muy partida. Seguro. Vamos a charlar un poquito también de en qué consiste. Bueno, es el tren con mayor trayecto, tiene más o menos 800 estaciones. ¿800 estaciones? Impresionante. Solamente 800 estaciones y atraviesa 87 ciudades. Demoró 26 años en llevarse a cabo toda esta ruta y tiene más de 100 años ejecutándose. Esos 26 años que demoró en construirse fueron producto del esfuerzo de muchísimos prisioneros que estaban en Rusia y que buscaban reducir su pena a través de colaborar con este proyecto, que era una locura, ¿no? Claro, porque estamos hablando un siglo atrás. Totalmente. Las condiciones de trabajo en las que fueron sometidas estas personas eran complejas. Mucho frío, en lugares inhóspitos, y los presos entonces achicaban sus condenas a cambio de jornadas de trabajo. Los presos rusos hacían ese trueque de menos pena por colaborar con la causa. Nadie quería ir a priori a hacer estos trabajos. Y a los presos internacionales no le quedaba otra. Era hacer eso, no le preguntaban mucho. Y bueno, de esa manera, acá tenemos el mapa, lo que es la ruta, lo que atraviesa justamente lo que decíamos, desde la izquierda del mundo, desde el lado occidental, europeo, hacia la derecha, no dejar a Rusia tan partida y permitirle básicamente a la gente conectarse, ir y volver, pero además potenciar lo que es económico y comercial, ¿no? Claro. Europa tenía que irse, llevar sus cosas del lado asiático, o sea, sus bienes, sus productos, lo que producía, hacia Europa. Entonces tenía que hacer algo que le beneficie. ¿Por qué? O sea, hay una única ruta hasta este punto acá, en Taijet, y luego sí se bifurcan dos caminos. Exactamente. Este lago, ese lago Baikal, es el lago, una de las fronteras en sí, naturales, que divide Rusia con Mongolia. Por eso yo te decía recién que hay varias rutas. Hay tres rutas principales, que son las que conecta Moscú con diferentes lugares. La primera es la que se vive acá y va hacia Mongolia. Termina en China y atraviesa Mongolia. Mirá. Después tenemos, esa es la ruta transmongoliana, no se llama transsiberiano, transsiberiano atraviesa la Siberia, transmongoliana atraviesa Mongolia, y está la transmanchuriana, que es la que sigue un poco más, y después se viene hacia China por el este, por donde es la frontera de Rusia con China. Mirá. Transsiberiano y recorrí todo, todo el trayecto. ¿Lo recorrís de todo? Todo el trayecto. Este tren demora, si te lo tomás de corrida, o sea, sin parar en lugares, demora siete días. Siete días desde Moscú hasta el último punto. Desde Moscú hasta Pekín, está siete días sin parar arriba del tren. No para. Para llegar. El tren no para. Vos podés bajarte donde quieras. ¿Por qué? Porque va mucha gente que se va bajando en diferentes paradas. O sea, pará las estaciones, pero sigue. Totalmente. El tren termina ya, pero vos podés sacar un ticket mucho más corto, podés sacar un ticket de unas horas, o de, no sé, el tramo más largo que nosotros hicimos fue de 71 horas, sin parar. Entonces, por eso es tan particular el tren, porque adentro se vive, no es que solamente se transita. Conocés gente, en fin. Conocés gente y tenés que manejarte para estar ahí 71 horas. Tenés que, de alguna manera, bañarte, ir al baño, cocinarte, comer, comprar cosas. ¿Te podés cocinar en el tren? El tren tiene todas cosas muy básicas, pero que te permiten a vos manejarte. Tiene una especie de jarra con agua hirviendo para cocinarte. Ahí vemos imágenes de gente, eso, viviendo, no solamente yendo de un lugar a otro. Entonces, el tren te permite la experiencia de conocer un montón de gente, que para nosotros sería muy difícil, interactuar con rusos o con gente de otro continente, sin idioma, pero tener una interacción bastante humana. Ahí está la jarra esa de agua hirviendo, que es fundamental en el tren. Parece solamente agua hirviendo. Lo que pasa es que el agua hirviendo hoy en día te permite comer, por toda la comida que viene deshidratada, que le podés hacer, tomar té, tomar café. Entonces, te permite a vos una manera de más o menos resistir. Y en las paradas, algunas de ellas son de hasta 45 minutos, hay muchísima gente obviamente vendiendo cosas para que vos te hagas un surtidito. Te quiero hacer una consulta. O sea, las cabinas esas que veíamos, en donde había una especie de cama, de cucheta, todo, ¿la podés compartir con un desconocido? ¿Te toca con quien sea? Totalmente. Hay diferentes clases de habitaciones. Vos, en la que nosotros fuimos, que era la clase general, dormís con tres personas más en la misma habitación. ¿A una chica, por ejemplo? Las chicas, digo, depende de la suerte de cada uno. ¿Sí? Depende de la suerte. No se puede reservar y pedirle a la chica del tren quiero acostarme con estas personas. Si podés, tenés suerte o no. Si podés tenés suerte, ¿no? Podés tenés suerte, pero se habilita el romance ahí. ¿Por qué no? En el transiberiano se han conocido muchísimas parejas. Se han conocido. Llegó el azafato del transiberiano con el agua caliente. Buen día, señor. Sí, buen día. Buen día. ¿Sabés que la fama de los azafatos en el transiberiano también es particular? Dicen que son las personas con peor humor de todo el planeta. Así que, Cristian, no aplica. Siempre, siempre, ¿eh? Y también está siete días viajando. Sin parar, ¿qué humor querés que tenga, no? Fumándose a la jarra. Esta es la jarra en la base, en la base. Mirá, pánico en el transiberiano, año 1972. ¿Vos la viste esta, Germán? La viví, no solo la vi. ¿Para, Cristian, pánico en el tren? Es el final de los pasos. Está bravo porque también hay tema con el alcohol en Rusia. Y a medida que pasan las horas, los rusos son buena onda. O sea, comparten contigo, pero bueno, te puede pasar, como decías vos, de tener un romance o de tener una brava con algún muchacho de estos que además físicamente se ven beneficiados. ¿Qué tuviste? ¿Romance o Grezka, entonces? Todos, todos. Claro, porque tuvo romance con una que estaba el novio que era russo y dice, no, no, no tenemos eso. Ya vamos a sacar la película de la transiberiana. Me retiebro, señor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es pasiva, es pasiva, es pasiva. No, no te creas. Bueno, todo esto hablaba de lo que pasa, lo que puede pasar en el transiberiano. Claro, que vivís ahí, claro. Tenés muchísima gente que, de verdad, vive en el transiberiano. Contame qué es un poquito esto antes de seguir. Bueno, ahí estamos viendo una especie de 3D de un compartimento de transiberiano. No es, obviamente, en el que viajé yo. El que yo viajé es mucho más humilde, por decirlo de alguna manera, y es en el que viaja más cualquiera. Estos compartimentos ya son... Esto es más VIP, digamos. Y un poquito más prolijo, ahí lo podemos ver. El compartimento general son dos cuchetas de los dos costados, que la cama de abajo se hace mesa y sillas. O sea, la cama es una especie de cama que el tercio del medio se levanta durante el día, queda de mesa, y los otros dos tercios quedan de silla, para que el de arriba y el de abajo tengan una mesita para compartir. Mirá, esto es VIP también. Totalmente. Ahí estamos viendo, bueno, esas son las habitaciones que tienen tele y baño privado. El baño es... Ah, baño privado. El baño es una parte trascendental del tren. Claro, porque estás ahí siete días. ¿Cómo es el baño colectivo? Y el baño colectivo es similar al del baño de los estadios nuestros hace 15 años. ¡Ah! Vos que sos... Que estás en el deporte, me entendés perfecto. Está bravísimo. Está bravísimo, está bravísimo. Y, ¿cómo se dice? Esta gente que paga un ticket mucho más caro, accede a un servicio mucho mejor. Sí, lógico. No todo el mundo que viaja en el transiberiano es del mismo tipo y misma clase. Entonces, hay diferentes categorías. Hay incluso trenes que valen hasta 15.000 dólares. Y son para gente que quiere hacer esta misma travesía que hice yo, pero accediendo a un nivel mucho mejor. ¿El boleto, 15.000 dólares? Hay boletos de cientos de dólares, bastante baratos. Es el que se toma cualquiera. El pueblo que trabaja en una ciudad... Rusia no es como Uruguay, que estamos todos medio cerquita, que vivís a 15 kilómetros y pensás que es mucha distancia. Nosotros conocimos a un tipo que el año que viene va a llevar un año entero en el tren. O sea, si suma todos los trayectos que hizo, llega un año. Trabaja 30 días en la ciudad y vuelve y descansa 30 días en la suya. El tramo le demora tres días. Y sí, pobre. Son distancias diferentes. Entonces, el tren se presta para atravesar un país que es muy diferente al nuestro. Me ibas a contar, antes de cambiar la pantalla, las estaciones que no te podés perder. Así es. Primero, aclara que San Petersburgo, que es la ciudad más europea de Rusia, no está en la ruta del transiberiano. Mucha gente dice, me hago el transiberiano de San Petersburgo hasta China. No. Es imperdible conocerla, es imposible dejarla, pero está fuera de la ruta. Después viene Moscú, que es la primera estación, por decirlo, del lado ruso. Novosibirsk, la capital de la Siberia. Una parada como indispensable para entender un poco que es el lugar tan conocido como la Siberia, sobre todo si vas en invierno para descubrir ese nuevo mundo. El lago Baikal, que es donde vos recién marcabas que se dividía esa ruta un poco. Es el lago, un lago espectacular, imágenes alucinantes. Ulambator y Pekín, la capital de Mongolia y la capital de China. Con un solo tren y con una ruta podés conocer básicamente tres países y eso es lo mágico. Dos continentes, tres países, muchísima gente de historias sobre unas ruedas, unas vías. Buenísimo, buenísimo. Una cosa tremenda. Lo que hablábamos de plata recién, este es el cambio hoy en día. Ahí viene de nuevo el cuidador del tren. La cara que tiene el cuidador del tren es terrible. Y cuando hablamos de plata más todavía. Un dólar, 60 rubles. Así es, Rusia está en crisis, devaluó mucho la moneda, entonces a nosotros hoy en día nos es muy beneficioso el cambio. Está muchísimo más barato. Todo básicamente nos sale la mitad de lo que nos saldría hace un tiempo. Todo está, incluso los pasajes nos están saliendo la mitad. Es un gran momento para ir a Rusia. Se viene el Mundial, así que no creo que se mantenga este momento. El año que viene... ¡Ay, no, no! Mirá, qué recuerdo. Porque entramos ahora en un momento de recuerdo. Acordate que agosto, mes de la nostalgia y trenes. Y Rusia, doctor Chivago. Doctor Chivago. Esto te parte el corazón. Mirá cómo se quiere, quieren llevar la señora con el chiquito para escapar. Ayúdeme, doctor. Ayúdala. Mirá, y Omar Sharif. Sharif, dale, Sharif. Lo que nos gustó en Punta del Este, Omar Sharif. No, 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 esto es terrible. Dale, Omar. Esto es terrible. Una cosita más, ¿eh? No Rusia, perdón, no es sinónimo de frío, Rusia, porque muchísima gente nos consultaba papá, pero están de remera y de short. Sí, depende de la época del año. Nosotros fuimos en verano por un tema de bancar. Toda esta locura, pero por lo menos con una temperatura normal. Pero es cierto que cuando uno piensa, por ejemplo, en la Siberia, automáticamente pensás en nieve, pensás en mucho frío. Nosotros estuvimos de short y de camiseta. ¿En la Siberia? En la Siberia rusa. Al mes que nos fuimos, nos mandó una foto un amigo que sabía que había en la Siberia y dice, tenemos tres metros de nieve. O sea, el piso donde yo había caminado estaba por arriba de la cabeza donde yo había caminado. ¿Se entiende? Un mes de diferencia. Pero si vas en el momento correcto, que es junio, julio y una parte de agosto, es el verano de ellos, nuestra parte más fría, podés disfrutarlo. ¿Cuál es la temperatura máxima, por ejemplo? Treinta y pico grados. O sea que cuando se desarrolla el mundial el próximo año no va a ser mucho frío. El problema que puede llegar a haber es el calor. No en esa parte que hablábamos recién de la Siberia, pero sí en Moscú, por ejemplo, en San Petersburgo, que ahora son las noches blancas. 23 horas de día y una hora de noche. ¿Y una hora de noche? Sí, no anochece. Baja el sol y vuelve a subir. Está lindo para la sede de San Petersburgo. Está lindo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué lindo. Hay muchas películas de trenes también, porque el tren es como un elemento muy cinematográfico. Está en un montón de historias. De más, tenemos películas de trenes, las que quieran. Y acá se extraña, porque en un momento se utilizaba mucho y ahora... Mirá, mirá. Hoy hablamos de él. Hoy hablamos de él. Esta es la primera misión imposible. Año 96. Mirá dónde está. Mirá dónde... No, ve. Para. Germán, ¿eso lo sigas vos para cambiar de vagón? No, nosotros éramos más tranquilos. Se le vuelve el saco, se le vuelve el saco. Esto no es en el transiberiano, ¿eh? Me parece un tren más tarde más loco. Sí. Pará, ¿y qué más tenés para...? No, y básicamente es eso, una especie de cierre para esta experiencia que es el transiberiano. Nosotros decimos que es conocer 150 millones de personas en 7 días. Rusia tiene 150 millones de habitantes y es un país bravo de entrarle, difícil de conocer. Complicado para de repente tener interacciones, sobre todo por una barrera idiomática y cultural. El tren te permite vivir forzadamente con esa gente y llevarte ese intercambio que está increíble. Fundamental esta data, porque yo estoy seguro que va a haber un montón de uruguayos que sobre la fecha van a decir y voy a tratar de viajar a Rusia. Me gustaría, sobre todo si clasificamos, ¿no? Claro, obviamente. Eso es. Fundamental tachar dos cosas. O sea, conocer Rusia, estar en un mundial y además vivir la experiencia de este tren que es alucinante. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Conserven en la memoria esta columna de Germán, pensando en el año que viene. Y en todo caso, también la pueden consultar después a través de las redes que tienen ustedes, ¿no? En Facebook, Viaje a la Vuelta. En Instagram y Twitter, Viaje a la Vuelta, todos juntos también. El 28 de octubre, te comentaba Fede... Sí, atención a esto, atención a esto que decís. El 28 de octubre nos vamos por 11 días a recorrer Perú, el Machu Picchu, Cusco y al lado Titicaca, la frontera con Bolivia. Así que están todos invitados a sumarse, vamos a armar un grupito. El 28 de octubre, en Viaje a la Vuelta, encuentran todos los detalles del viaje a Perú. Ahí entran, en Viaje a la Vuelta y se asesoran y tienen toda la información del viaje que ellos van a estar organizando. Una experiencia diferente, diferente a cómo se puede presentar cualquier tipo de viaje de estas características, con vivencias realmente extraordinarias. Espectacular. El lunes que viene, entonces volvemos con otro viajecito. Si estás debiendo el temita de armar la valija. Estoy debiendo el tema de armar la valija. Vamos a armarla, vamos a armarla. Germán, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.